Bueno y volvemos aquí a Latidos y nos acompaña ahora desde un escenario virtual, desde una llamada Zoom, nos acompaña nuestra gran amiga artista Noisy. Noisy nos viene a convocar a un evento, a estos eventos que están floreciendo desde la conciencia artística, que están floreciendo ¿para qué? Para que nuestros bosques vuelvan a florecer, para que podamos otra vez darles un agua, darles un respiro a estas personas que están dándolo todo allá contra las llamas. Y como lo decíamos ahorita, el bosque que se está quemando también habita dentro de nosotros. Muy buenas noches Noisy. ¿Qué tal querido Carlos? Para mí un placer nuevamente estar en Latidos y estar conectada contigo. Y pues acá voy a hacerle una invitación a toda tu linda audiencia, a todos esos jóvenes que nos estamos levantando para luchar por nuestra madre tierra, por la madre que es de nuestros hijos, por nuestro legado. Y también pues a invitarlos a que participen en los siguientes volúmenes. ¿Te puedo comentar de lo que se trata? De una, bueno, empecemos con eso porque el evento es el día de mañana, ¿cierto Noisy? El evento es el día de mañana. Perfecto, entonces vamos con él, describámoslo, convoquemos a la gente, porque esa es la forma en la cual nosotros, los que se sienten impotentes, los que quieren ayudar, los que dicen, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Pues aquí están las artes, están los artistas, ¿ya? Para que nos convoquemos. Así es, querido Carlos. Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata? Así es. Bueno, esta iniciativa es por parte de muchos músicos autoconvocados y autogestionados que nos unimos por la necesidad de que, bueno, estamos cansados de simplemente protestar, salir a marchar, sino que también queremos tomar un accionar. A partir de nuestras habilidades, en este caso, a partir de nuestra arte, la música, el baile, la danza, etcétera. Así que es que convocamos a todos los artistas que nos están viendo para que se puedan sumar. Esto es totalmente libre de cualquier apoyo, más que nuestros aliados estratégicos que estamos trabajando con Fundación Unifrance y pues también nos está ayudando el centro estudiantil de la UNSA para poder hacer esto súper lindo y darles un lindo show y se pueda pues recolectar donaciones voluntarias, en este caso para nuestros bomberos que están luchando con el fuego en primera línea, para nuestros veterinaria, para nuestros veterinarios y para todos esos voluntarios que están defendiendo nuestra madre tierra y claro que sí, también por nuestros animalitos. Estamos requiriendo los siguientes insumos médicos, medicamentos, también alimentos no perecederos y mucha agua. Eso estábamos requiriendo, pero ya no hay que cansarnos de seguir ayudando, dar nuestro granito de arena y pues conectar con las personas de la calle, de a pie, es muy lindo porque nosotros como artistas también generamos mucha experiencia en escenario, conectamos con ustedes y también damos a conocer nuestra música, ¿no? En este caso, así que nuevamente la invitación abierta para toda la audiencia de Apiayala que quieran unirse, mi número también los voy a dejar ahí abajo es el siete ocho siete setenta tres ocho nueve para las personas que se quieran contactar conmigo, estamos pues atentos al teléfono y atentos a cualquier otra ayuda que se pueda. Entonces, entonces tu número, tu número es el siete ocho siete setenta tres ocho nueve, siete ocho siete setenta tres ocho nueve. Ahí para que lo coloquemos en pantalla. Bueno, ¿dónde va a ser Noisy el evento de mañana? El evento se va a dar en el atrio de la UMSA en el patio central del Monobloc. Vamos a estar ahí con las luces, con todo el equipo, con la coordinación de todos los artistas. A partir de las seis de la tarde, por favor, los esperamos con su aporte, su donación para nuestros bomberos y también comentarte, querido Carlos, que no solamente van a estar artistas del género urbano, sino que también va a haber mucho pop, rock alternativo y de todo un poco de la música fusionada, de artistas de calidad, artistas paseños. En esta ocasión estamos con Chelsea, Adriana, Bless One, Maral y Andes MC. Te comento también que esto, este street concert es una línea de conciertos planeada para resolver distintas causas sociales. Es decir, no va a ser el único concierto que estemos haciendo para ayudar a los problemas de nuestra sociedad, sino que vamos a estar sumergidos en muchas más ayudas. Bueno, entonces, a partir de las 18.30 de la tarde, en la UMSA, allí en el patio de la UMSA, en el monobloc de la UMSA, vamos a tener street concert. Y mira que era lo que estábamos hablando ahora, que esta es la oportunidad para que, a partir de las artes, empecemos a proponer una nueva forma de transformar el territorio, de afrontar nuestros problemas, no solo de una manera discursiva, sino de una manera creativa. Y esa creación que nos propone el arte también nos recrea por dentro, nos regenera por dentro y nos hace más conscientes. La forma en la cual podemos ayudar, pues, vamos al monobloc, lleven el aporte voluntario, es importante las medicinas, es importante las cosas con lo que usted quiera ir y apoyar, digamos, a estas personas que están colocándole el pecho a los bomberos, que están colocándole el pecho al fuego, allá en nuestros bosques, pues, buenísimo también para las comunidades que están sufriendo el desastre y, pues, que sea la manera de empezar a afrontar, digamos, estos desastres. Pero también de hacerle un llamado a nuestros gobernantes para que esto no vuelva a pasar. Empieza a suceder la misma época del año. Siempre sucede en la misma época del año. Siempre las causas son las mismas. Y no es solamente el efecto de los cambios climáticos que también esto aumenta, digamos, las probabilidades de los desastres, pero tiene mucho que ver con nuestra ambición. Tenemos que mermarle a la ambición para proponerle más a la creación. Y por eso el llamado está desde las artes. Noice, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo súper encantada. Siempre me recibe con los brazos abiertos y, pues, nuevamente hacer un llamado de conciencia a la población, a nuestros jóvenes que no se duerman, que no se dejen adormecer por la propaganda, la publicidad, las redes sociales, sino que nos sumerjamos más en lo que pasa en nuestro país, en nuestra ciudad. Es nuestra tierra, son nuestros recursos y nuestra flora y nuestra fauna. Entonces, hacer un llamado también de conciencia a partir de nuestro arte. Y un abrazo, muchas bendiciones a Latidos y gracias. Bueno, esta es nuestra verdadera revolución. Esta es nuestra verdadera forma de generar una resistencia, pero también una regeneración. Una regeneración de nuestro territorio, de nuestro ser colectivo. Y desde aquí, desde Latidos, pues, también este es el escenario para que de aquí en adelante todas estas propuestas sean bienvenidas y sea la forma en la cual nosotros podamos comunicar y articular cada una de las iniciativas autoconvocadas por parte de los artistas. Porque lo bueno del movimiento artístico es un movimiento, es una autoconvocatoria que no tiene nada que ver con la política partidaria, que no tiene nada que ver con las ambiciones del poder. Tiene que ver con la forma en la cual nosotros queremos salvar esta casa que es nuestra. Esta casa que es nuestro cuerpo, que es nuestra tierra. Muchas gracias, Noisy. Y bueno, que viva la música. Muchas gracias, queridos Carlos. Un beso y música con propósito. Música con propósito. Muchos saludos y que mañana nos vaya muy bien en esta convocatoria. También en la convocatoria que hay este fin de semana con los compañeros que vinieron que va a ser allí en Campolindo. Y con la convocatoria también de Rock and Love, que va a ser allí en el espacio del Teatro al Aire Libre, que va a ser este 21 de septiembre. Y con estas tres convocatorias, con estas tres insinuaciones, llamados a la acción más que insinuaciones, para ser mejores seres humanos y para que propongamos y creemos un cambio, un verdadero cambio en nuestra tierra, pues nos vamos de esta edición de hoy de Latidos. ¡Gracias! ¡Gracias!